Una vez más, para el que importa la lalrela, toda la novia de mi tiempo, ya que me roto bien que pasa, pues dinero más, para el que importa si que pasa. Y en tu toco bien arrea, para salir de la lalrela, ya en el pago de la sede, me comunica en esta delante, que no lo se ni le nega, la solos era igual que tú. Una vez más, para el que importa la lalrela, una vez más, para el que importa la lalrela, me gusta la lalrela, para no bailar a la sede, me mando a decir que la ralrela. ¡Vamos a decir que la ralrela! ¡Vamos a las clicas, señoras, papá! ¡Vamos a tomar! Y así llegando a la recta final, señores, me damos cuenta de agradecerles a los cuadrillos, muchas gracias por la invitación, somos el cómodo de los barcelillos, bien pinches y contentos esta noche, papá. ¡Y encerrame! A veritas que se pinte en un pinche grito, ¡Que escuchen la pinche grintera del Salud de Mágico, papá! ¡Vamos, 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 papá! Habíamos de su deseo cuando seguían Y la vintera se le quedó a tragar ¿Cómo te fue un cabrón? 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 ¿Qué no fue un cabrón? ¿Qué no fue un cabrón? ¡Esta es la puerta! ¡A llamar como a nadie! ¡A llamar como a nadie! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 la otra porra, fuerte que se oiga bonita para...